Dicen que soy un drogadicto, vacilador, un mujeriego y vividor Dicen que soy... Que hable, que hable, que hable, que hable, que me importa que hable, que hable Una persona que yo conocí, al profesorio me hizo venir Por los detalles que estuve ahí, por un delito que no cometí Y yo no comprendo a esta gente que me critica sin meditar Dicen que soy... Porque me gusta mucho rock and roll Dicen que soy... Porque yo he visto las ruines de sol El pelo es largo, siempre lo es largo Que mi robo es tu perol Critica cerró Critica cerró Vida y mar, que eso no sabe cómo es gente Y en la iglesia, santo santo Y en la calle, lucifer Y parecen piedras, de ventilar, de ventilar Que hable No me importa que hable Con la persona que yo conocí, al tesorio me hizo venir Por tantas años yo estuve ahí, por un delito que no cometí Y ahora consenlo, a esta gente, que me critica sin meditar Otro manito me quita que soy, lo que me pasa mucho rock and roll Otro manito me quita que soy, lo que le llevo a cualquier reventor El pelo es largo, el pelo es largo Y en mi ropa es lo peor Critican de rock, critican de rock Critican de rock, critican de rock Critican de rock, critican de rock Y en la iglesia, santo santo Y en la calle, lucifer Y en la calle, lucifer Que hable Que hable Critican de rock, critican de rock Que hable Que hable Criticas de rock, criticas de rock, criticas de rock, criticas de rock Que respuesta que hable, que hable Que respuesta que hable